¡Ey si primicia! ¡Discípulos! Quiere mi cuerpo disfrutar, mi alma me va siempre orar, quiere buscar la santidad Es que tengo fortaleza para batallar, una vida diferente para caminar Un espíritu sobre mí que me va a cuidar en esta guerra espiritual Voy a ganar, es que la carne quiere adueñarse, quiere gobernarme Después de su placer es darme al abismo oscuro, quiere llevarme pero no le digo No le daré lo que es mi vida, miren vida, mi santidad está fortalecida Si te doy placeres, hirieron mi vida, al conocer a Cristo encontré una salida Yo sé muy bien que quiere destruirme pero tengo una coraza que es incorruptible Yo soy la carne, será muy fácil destruirte, borrarte de la lista Yo voy a herirte, desarticularte de lo espiritual, sé cómo vencerte Y voy a tocar toda tu finanza, voy a desbaratar, voy a disfrutar Al verte derrotado, me voy a reír, al verte ahí tirado Como la basura, tirado en el fango, porque soy la carne y te he gobernado Esta guerra va a pasar, mi cuerpo pide lo terrenal Mi alma busca lo espiritual, el espíritu va a triunfar La carne me quiere gobernar, quiere mi cuerpo disfrutar Mi alma en él a siempre orar, quiere buscar la santidad No tienes que ver conmigo, si me gobernaste eso fue tiempo pasado Y si lo lograste más ahora no es lo mismo, ya no voy para el abismo El espíritu santo ha cambiado mi destino, yo no soy una basura Como tú pensaste, soy hijo de Dios y voy a derrotarte con la sangre del cordero Yo voy a cancelarte, pues conmigo el que camina es un Dios gigante Te equivocaste pan, tú no podrás tocar mi vida espiritual y económica Porque tengo un Dios celoso, que me protege De todas tus artimañas y mentiras que me tejen Tú me invitas a disfrutar de tus mieles y placeres Momento divertido que pase con mujeres Cosas que atan, cosas que hieren En esta guerra espiritual la carne muere Esta guerra va a empezar Mi cuerpo pide lo terrenal Mi alma busca lo espiritual El espíritu va a triunfar La carne me quiere gobernar Quiere mi cuerpo disfrutar Mi alma en él a siempre orar Quiere buscar la santidad La carne me quiere gobernar Quiere mi cuerpo disfrutar Mi alma en él a siempre orar Quiere buscar la santidad Es que la carne se levanta Y el espíritu se levanta también y vence Pues el espíritu de Dios tiene más poder ¡Ey, sin primicia! Junto a discípulos ¡Oye! Mejor que ayer Esta guerra va a empezar Mi cuerpo pide lo terrenal Mi alma busca lo espiritual El espíritu va a triunfar La carne me quiere gobernar Quiere mi cuerpo disfrutar Mi alma en él a siempre orar Quiere buscar la santidad La carne me quiere gobernar Quiere mi cuerpo disfrutar Mi alma en él a siempre orar Quiere buscar la santidad Microexpresión 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 Gracias.